Bien, es un lugar tan bueno como cualquier otro para empezar. Isla Matanceros. Relativamente estable. Sí, aquí puedes adquirir experiencia. Y deberías, por plazo de nuestro invierno, bestias grandes, rabiosas y hambrientas. ¿Te interesa estar bien preparado para eso? Hola, muy buenas a todos. Mis queridos raptores, sean bienvenidos una vez más al canal. Está bien. Mira, soy Cabot Finch, relaciones públicas y gestor de crisis, y estoy aquí para ayudar. Empezarás por construir un laboratorio de creación Hammond. Ya empezamos un cercado para ti. Solo tienes que conectarlo al lado, pero cuidado con los dinosaurios. Es broma, pero en serio. Bueno, vamos a comenzar y les voy explicando todo sobre la serie y lo que planeo hacer en este video. Bueno, principalmente lo del video. Bueno, no, principalmente lo de la serie. Lo de la serie es que en esta serie lo que pretendo es enseñarles todo lo que sé de Jurassic World Evolution en la campaña básica. Sencillo. Y con este video lo que pretendo es enseñarles lo más básico de Jurassic World Evolution. Para que así puedan ustedes también jugarlo y puedan tener todas las especies, o sea, todos los dinosaurios, todas las estructuras, todas las islas, todo bien y perfecto. Y bueno, vamos a empezar construyendo el laboratorio de creación Hammond. Ahí está. Centrémonos en lo que harás aquí, que es crear instalaciones para dinosaurios en las islas que llamamos Las Cinco Muertes. Un nombre bastante apropiado. Bueno, no puedo poner caminos, no me deja esta cosa. Y ahorita les voy a explicarlo todo, o sea, qué es esta barra, cómo sirve esta barra. Obviamente tendrás que conectarlo a la red de caminos y a la de energía ya existentes. Les decía, enseguida les voy a explicar cómo funciona la barra de herramientas de la izquierda. Ahorita les explico todo. Ahora viene la verdadera prueba. Incubar un dinosaurio. Empezarás con un Estrutiomimo. Selecciona el laboratorio de creación y elige un criadero. Hay suficientes datos de genoma para tu primer dinosaurio viable. Vale. Y bueno, este es básicamente el tutorial del juego. Se dice cierto, siempre hay una próxima. Bueno, pues nada más hay que esperar a que esté el Estrutiomimus. La vida, su comienzo, el momento más preciado. El resultado de incalculables acciones y reacciones, pruebas y errores, mutaciones genéticas y combinaciones incognosibles. Bueno, tenemos nuestro primer dinosaurio. La Fundación Hammond tiene tres principales áreas de interés. Seguridad, entretenimiento y ciencia. Sugerir a los jefes de las divisiones que se dirijan a ti personalmente. Te ofrecerán oportunidades e incentivos para que formes parte de su equipo. Elige uno de sus contratos. Te ayudarán a desarrollar las instalaciones. Bueno, mi principal objetivo es enseñarles lo básico en este video y conseguir de una vez desbloquear todas las misiones para irlas haciendo en los siguientes capítulos. Entonces, vamos a empezar con la doctora Kayal Dua, División de Ciencia. Ah, doctora Dua. Le presento al nuevo director de operaciones. Estoy al tanto de con quien hablo, Cabot. Soy la doctora Dua. Dirijo la División de Ciencia de esta operación. Bien, vas a tener que ganarte una reputación en la División de Ciencia. No es fácil porque estoy yo, pero quizás lo logres al final. Para eso tendrás que supervisar la población de dinosaurios y procurar que prospere. Bueno, eso está fácil. Puedes solicitar contratos a los jefes de división dentro de la sala de control. Complétalos para aumentar tu reputación y obtener ingresos adicionales para seguir ampliando el parque. Ok. Algo más. Tu reputación. Tendrás que controlarla, ¿está bien? Si tienes buena reputación con una División, es más probable que te beneficies de ella. Financieramente, quiero decir. Pero como todo en la vida, hay que tener equilibrio. Cada División compite por ganarse tu atención y si no la consigue, tiende a tomárselo como algo personal. Soy Claire Dearing. Ya he estado antes en estas islas. En Isla Nublar cometí algunos errores y he tratado de sacar algo positivo de la experiencia. Creo en lo que hacemos, solo hay que hacerlo correctamente. Ok. Esto de aquí es importante. Entonces, pausen el video y leanlo porque es importante. Una gestión responsable de los animales es tan fundamental como la creación de un entorno seguro para los visitantes. Misión cumplida. La gente cree que el dinero es lo que hace girar al mundo, pero se equivocan. Son los contratos los que mueven todo. Las obligaciones y los compromisos. Completa un contrato y tu reputación con la División de Ciencia mejorará, con lo que podrás abordar misiones más complejas. Vamos a rechazar la misión. Tengo una oportunidad interesante que quiero que consideres. Nos permitirá trabajar juntos para crear vida. Vida pura. Si has estado escuchando al Dr. Malcolm, sabrás lo importante que esto es para nosotros. Y para mí. Bueno, por fin ya puedo hablar porque vaya que interrumpen mucho estos. Ahora sí les voy a explicar la barra de herramientas de la izquierda. Esto que están viendo aquí es la sala de control. Esta zona es muy importante. Porque aquí podemos ver tanto los ingresos del parque o las pérdidas. Si es que tienes pérdidas como en este caso. Puedes ver las misiones que tenemos disponibles. Inclusive si fallaste una misión y quieres volver a intentarla. Nada más te metes a la sala de control, vienes a misiones y aquí las seleccionas. Aquí en reputación puedes ver tu reputación con las divisiones y las cosas que te regala cada división cuando llegas a un cierto nivel de reputación con cada división. Por ejemplo, en el nivel de reputación más alta, el regalo de la división de ciencias es un criptonosaurio. Espero haberme explicado bien. En contratos. Aquí solicitas contratos. Y aquí puedes ver el número de estrellas que tiene el parque y ver qué es lo que falla. Por ejemplo, aquí me dice que el bienestar está excelente, pero la variedad es escasa. Y en instalaciones me dice que todo está excelente excepto la satisfacción. Entonces estos son puntos clave que nos ayudan a hacer mejorar las instalaciones y en un futuro conseguir las 5 estrellas. Mapa. Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa. Aquí pues en mapa puedes ver todo. El ojo que todo lo ve, o el tercer ojo como yo le llamo. Es vista de gestión. Aquí puedes ver cómo va la gestión de tu parque. Por ejemplo, aquí ves lo de electricidad, los centros contra tormentas, la protección que tiene... Bueno, los refugios que hay en el parque y ahorita no hay nada, entonces está en rojo. La visibilidad de los dinosaurios que es cero. Las finanzas. Los baños que no hay ninguno pues está en rojo. Ojo, diversión rojo, rojo. Perdone, se me cortó la grabación, continúo. El ojo luego lo vemos. Ese nos va a servir mucho también para las 5 estrellas. Cercados, todo lo relacionado con los cercados. Incubaderos, cercados, puerta, alimentadores, galerías de observación, el aviario. Operaciones, todo lo que nos sirve para gestionar el parque. Estación de vigilancia, centros de la ACU, expedición, fósiles, todo, todo esto. Visitantes, los refugios, los hoteles, los baños, los restaurantes, los centros para compras, etc, etc, etc. Decoraciones, árboles, 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 rocas, 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 rocas. Energía, todo lo que tiene que ver con energía. Que por cierto, si no han visto mi video de cómo dar energía en Jurassic World Evolution, se los voy a dejar en la esquina superior derecha. Caminos, todos los caminos. El paisaje, pues aquí modificamos el paisaje. Más árboles, agua, arbustos, elevaciones, césped, roca, todo eso. Y aquí con este podemos demoler cosas. Y ya, eso es todo. Eso es toda la barra de herramientas. Y bueno, ahora ya que estamos, vamos a continuar haciendo misiones. Ahora con Isaac Clement. Lo que quiero decir es que necesitamos gente en los parques. Llenar las instalaciones. La afluencia trae ingresos, emoción y oportunidades. Me acaba de dar la misión más inútil. Sugeriría aprovechar al máximo cualquier etapa de inactividad. Ya sabes, enviar expediciones, conseguir plazas para alguna investigación, hacerme un café, ese tipo de asuntos. Me gusta con crema y dos cucharadas de azúcar. Háganle caso a Cabot Finch en eso. Excepto en lo del café. Este sí. Vamos a empezar por Triceratops. Bien, ya salió tu primer equipo de expedición. Traerán lo que encuentren al centro de fósiles para su extracción. Tu trabajo es sencillo realmente. Crear dinosaurios que atraerán a visitantes a las instalaciones, los cuales traerán capital, dinero, con el que podrás investigar más, para construir mejores instalaciones y crear más dinosaurios. Y ahí lo tienes. Un círculo de vida, desarrollo y recursos. Naturaleza y comercio. Nunca vendan fósiles que contengan ADN. Eso nunca lo hagan porque puede ser peligroso. Porque luego unos venden fósiles de más, se agota el yacimiento y ya no pueden obtener el 100% del génoma de los dinosaurios. Y eso es muy, muy, muy dañino. Te puede afectar mucho. Solo vendan las cosas que no tienen ADN, como minerales, monedas, porque literalmente hay monedas, el oro, todo eso vendanlo. Pero los fósiles, solo vendanlos cuando ya tengan el 100% del ADN del dinosaurio. Y bueno, vamos a esperar a que la expedición llegue y voy a cancelar la otra misión de Isaac. Esta no sirve de nada. Una mientras con George, Lambert. Este es Lambert, jefe de seguridad. La tuya, la suya y la mía. Qué gusto tenerte en las islas. Este es nuestro dilema básico. Queremos mantener a los animales bajo control mientras fomentamos conductas instintivas porque estos animales tienen potencial para el combate. Mira, el miedo de todos, y me incluyo, es que estos animales escapen y acaben sueltos por el parque. Pero no podemos explotarlos globalmente sin correr algunos riesgos. Lo más gracioso es que al final Lambert termina siendo un loco desquiciado. No, este vamos a ponerlo. Debes extraer genomas de fósiles recolectados en tu centro de fósiles, lo que aumentará la cantidad de datos viables que tienes para crear dinosaurios. No sé cómo agradecértelo, así que no lo voy a hacer. La rechazan. No acepten la misión. Hola, soy Isaac. ¿Cómo vas? Hay un proyecto muy interesante en lo que deberías participar. Ven a ayudar al equipo ganador. El mío. Lo construí básicamente por la misión de Lambert. ¿Puigrael, cómo se venden dinosaurios? ¿No sabes? Te lo dejo igual en la esquina superior derecha. Este es. Por mientras, vamos a dejarlo así hasta allá al fondo. Y bueno, vamos a suavizar el terreno. Ya saben que yo soy un enfermo. Vamos a hacerlo manualmente. ¿Por qué no? Ah, sí. Este es Trutio Nuo no tiene puntuación 7. Olvídalo. Incubemos otro. Puntuación 8. Perfecto. Vigrael ahí dice puntuación 7. En realidad, no importa que sea puntuación 8. De hecho, vamos a seguir extrayendo Adrene Triceratops. Va a ser la primera misión que haremos la de ciencias y pide Triceratops. Entonces, vayan adelantándose siempre a lo que les vayan a pedir. Uno de tus dinosaurios no pudo incubarse. Nunca dije que traer dinosaurios iba a ser fácil. Ahí les dejo para que lean. Y bien, a ver, esto es optimizar tiempos. Mandamos mientras expediciones. Tenemos al dinosaurio incubándose. Y ya nos estamos preparando para la misión de ciencia. Y este, ya estamos preparando todo para los siguientes capítulos. O sea, esto se llama optimizar tiempos. Y es que tienen que hacerlo sí o sí en este juego porque les va a ahorrar mucho tiempo. Y mucho tiempo también de fastidio porque luego sí fastidia el hecho de tener que estar aquí nada más recogiendo fósiles. En cambio, si combinas el extraer fósiles mientras tú haces alguna misión o algún contrato no se te va a hacer tan fastidioso. La verdad no entiendo por qué estamos vendiendo dinosaurios. En la película se supone que Henry no quería que la gente subiera al Indoraptor para que no robaran su trabajo. Y aquí los vendemos. ¿Por qué la gente o sea, no entiendo por qué vendemos dinosaurios? Se supone que no deberíamos de hacerlo. Les estamos vendiendo nuestro producto a otras compañías que pueden perfectamente clonar nuestro producto. O sea, no tiene nada de sentido el hecho de que vendamos dinosaurios. Pero si Frontier lo puso pues ya qué. no me gusta incubar dinos para venderlos. Pero bueno, estas... Si tuviera el tiempo yo misma tomaría este contrato, pero no lo tengo. Tú, por otro lado... Perfecto. Ah. No dejes pasar esta oportunidad. Dos pájaros de un tiro. Aceptar ese contrato fue la decisión correcta. Lo demostraste. Gracias. Eso definitivamente nos dará ganancias y tenemos que agradecértelo a ti. A ver, habla Lambert. Habla Lambert. Tengo una nueva tarea y creo que encaja a la perfección con tus aptitudes. Analízala y dime si te interesa. Y bueno, ya hemos desbloqueado todas las misiones. Yo le sugiero hacer las misiones antes de pasar a otra lista, a otra lista, a otra isla porque es primordial. Sí importa. Y bien, esto ha sido por todo en el video de hoy. Les he enseñado lo más básico. De hecho, pues lo de la energía funciona así. Lo voy a explicar de todas formas pero lo explico en un video más detalladamente. La subestación expande la energía en una área. Aquí pueden ver esa área. Estas torres de electricidad nada más la conducen a las subestaciones y esta que es la estación de energía genera la energía. Entonces me explico. La estación de energía genera energía, las torres la conducen y la subestación que es esta la reparte. Y espero que les sirva mucho esto. En el próximo capítulo haremos la misión de la doctora Calle al Dúa y bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego mis queridos raptores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!